¡Eh! ¡Qué lindo! ¡Mírala! Hoy desperté con ganas de besarte Tengo una sede a acariciarte, enredarme Por favor, la de la izquierda, por favor Y no soltarte, eres tan embriagante Eres tú ¡Qué bello! Quiero contemplarte sin contar el tiempo Dibujarte con el oscuro de huevos En mi mente marcar tus labios, tus besos Estar aquí otro momento Eres tú ¡Qué bello! Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú ¡Qué bonito! ¡Qué bello! Eres tú Abro un mundo de imparencia ¡Qué bonita! ¡Bravo! 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 ¡Enorme!